no podrá seguir desde el punto claro que no si no quiero normal porque lo pongo difícil no lo difícil o qué pero este juego está muy chulo se oye bien o está bajito me voy a callar no está doblado pero qué dices si estoy todo el rato diciendo que os quiero mucho nos vamos a morar vamos a ser celos no hombre no me insultes que me siento muy mal que hay que pelear desde el principio no 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 long since erased from the records of time there once existed two european clients who served as overseers of history for the powers that be the umber riches dwellers of the darkness and the lumen sages controllers of the night the clans paid each other great respect and their efforts to maintain the balance between them defending the just passage of time yet one day that balance was Esto es el objetivo, pero además aquí todavía no se puede comparar con todo el mundo, porque prácticamente casi casi se puede decir casi de 10 años, ¿sabes? Toda la memoria es solo un posible apagado. Un muro de vídeo, un cuantito de 512, ¿no? La once harmonious clans fell into disagreement and stoked the flames of hatred against each other, resulting in an era of strife. The conflict between the Umbla and the Lumen threw all of Europe into a chaotic loop of battle, ambush, assassination, and casualty. It was truly a gruesome war. Despite the tremendous radiance of gods shining upon them, the Lumen Sages were gradually weakened by the assault of the secretive god ridges. Years after the balance was lost, the war had ended in the origin's favor. It was a machine that they had on top of the battle, because it was a very good product, but now they have cut the dark with cardboard, a lot of game-related. And now they have a lot of game-related. Now they have nothing to do with the real world. And now they have a lot of game-like, they have nothing to do with their own. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau! 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 ¡No es? No es el fin! ¡No es? ¿No estás escuchando? ¡No son ellos? ¡Cuándo los veo! ¡Nos son instrumentos de Dios, descendo en su Gras y Vos excitementos a las primeras. ¡Oh, Dios mío! Señor Señor, brájame la guía y mantén las espíritas de nuestros queridos por toda la eternidad. Se le van a empañar la gafa. Está ya viendo. Hombre, ¿qué pasa tía? ¡Qué gata más bonita! ¿Ten hambre? ¿Qué? Vale, ahora tengo que pegarle un palito al palito. ¡Ah! 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 ¿Por qué ya usan? ¡Ah, skin! ¡C'mon! ¡Es mi frikin' birthday! ¡Mother of Mary! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, skin! ¡Forgive me, head man! ¡I didn't beat all that Humpty Dumpty shit! ¡I swear! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Next time you want me hands on you, you better make sure I'm dead. Now move out the way. ¡Go! 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 ¡Go, Dad! If it ain't my good buddy Venzo, how about you get out of here? Tengo un demonio. Pero bueno, los demonios son. If you die, and I'm gonna have to go back in that hole chasing after the money you want. Lo que es muy contradictorio, en la phobal actor, remite algo religioso. ¡Sienes un contradictor! ¡Hm, hum! ¡Sí, sí, es muy beautiful! Pero van a encontrar de... de lo que... de lo que ellos... de las fantasías, ¿no? de iglesia mágica. ¡Hm, hu... Cuidado 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 Vendero Esto me recordaba a ser los nudos Cuidado Ahora, esto es chiquito Me puse estos ricos No te preocupes en la calidad Tengo la calidad Lo que es esto es Coronavirus ربare Empiezo No te preocupes Tengo una caída En la cual En la caída En la calidad Unenco Unenco En la calidad En la calidad En la calidad Unenco ¡Suscríbete al canal! 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 lo hemos activado, apunte, dispara, monta vale o sea, en realidad el verbo esto se transforma en mover de forma epiléptica el verbo de dispara se activa de una vez tres cosas y la guarda la mitad de ella, de como se hace por lo que sea la caja no tendremos a jugar como sea, como se hace o sea, yo quiero flipar simplemente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, en el intento de que me veí! ¡El segundo ataque de edición nada! ¡Vamos! ¡Lo veí! ¡Suscríbete! Pero realmente me he conseguido a beber, pero esto puede estar tan fáciles ¡Ahora sí! La cosa que he intentado con la otra corpita es buena Va a hacerte cerca para almeser la caouts ¿Por qué llevan mancana de carnaval? Esto es una excusa, ¿eh? ¿Qué es eso? 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 ¿Más adelante no lo aclarará? ¿Está? Sí, es verdad que te se ha quedado pintado algo de eso No, 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 no y no, 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 no un unicornio, el cuerno de unicornio cristializado es un compuesto usado para la bruja usado por sí solo es inocuo ¡Suscríbete al canal! 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 Conjugar al ataque angelical, apunta a disparar a los ángeles objetivo para acumular puntos en este emocionante juego de puntería. Por cada bala arcade de la que dispongas, podrás disparar tres veces por partida. Ganarás puntos de bonificación si disparas a los objetivos múltiples y le das en puntos vitales. Si consigues la máxima puntuación de este juego, recibirás una recompensa de vida. Desarrollado y distribuido por los calenturientas mestas de todo amigo de Platinum Game. A ver, eso lo puedo disparar a otra cosa. Me han dado un chupachú que contiene un extracto con propiedras que los chupachús son como nuestra vida. Quien se lo coma recuperará un poco de vitalidad. Vamos, he hecho una mierda de partida. No puedo comprar nada, ¿no? Tengo cinco puntos en la dama. ¿Cambiar cinco puntos por halo? Bueno. ¿Cómo me da bien? Vamos a guardar. Porque aquí sí que hay que guardar, no es automático. Vea. Qué incómodo para andar. Así que me pregunté, y algún chupo en Europa está tratando de arruinar una gran roca en el marco blanco. Él se llama el derecho. Diciendo que es parte de algún set que se llama los ojos del mundo. Fits la billa de lo que eres después, ¿no? Ahora, aquí es lo divertido. La boda se va a pasar a las puertas de poder por cientos de años. Vámonos. Y luego el mercado blanco se va a verlo para la cosa. Pero el vendedor quer un brazo y un brazo. Para el punto de que nadie podría apuntar el precio. Y luego la boda se va a pasar. Pero no antes de que todos se descubran dónde está el chupo. Y si, ¿verdad? Y te vas a disfrutar de hacer esto, ¿verdad? Lo amo ponerlo a los ricos. Claro que cuando lo haces, no te olvidas de que un buen game siempre metes esa idea. De que te va a los ricos y a los pobres. Las clases sobre la burguesía. la burguesía la burguesía qué cosa tan hermosa qué forma de cruzar la pierna más rara migatando así ahora empieza el juego y 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 Lo de ponerle gafas a una Super heroína Eso sí que es inclusivo No recuerdo muchos personajes Que tengan gafas de verdad O sea que tienen problemas de visión Creo que había una explicación luego Para el tema de la gafa Me siento incluido Aquí hay una parte que es como de exploración Hay partes que son X Un habitante de Bigrid Puede que forme parte de sus creencias Pero todo el mundo aquí lleva vestimenta religiosa Mientras continúe en purgatorio No podrá interferir en sus asuntos Pero al mismo tiempo Eso implica que deberíamos poder moverme Por este lugar sin que haya interferido conmigo Bueno, había cosillas por ahí Un cartel para que los turistas sepan donde están las viejas ruinas que quedan en Bigrid La cuestión es que me acuerdo O sea, me hace que me... Me hace recordar muchísimo La Metal Gear Racing Solo que la Metal Gear Racing Aún... O sea, no tiene... Sentido casi nada ¿Qué le pasa a esa? ¿Asustada? Asustada mujer La cámara me haré un montón, ¿eh? Ah, ya no se puede soltar O sea, la cámara la he jugado de Platinum Por lo menos al principio Creo que en los Devil May Cry no Pero... En este... Uff Vale, hay que subir Hay que subir Espérate que hay algo La esfera incrustada en el muro Emito la luz y un sonido increíble Al acercarte brilla más Es como si tuviera la capacidad intrínseca de reaccionar al poder de una bruja Muy bien No sé a ver si había que levantar Al momento Vale, por aquí Pero antes... Ay, no puedo... Tenemos que haber investigado un poco más Antes de lanzarnos por aquí Esta puerta de hierro Tengo que tener un agujero en el que se puede insertar algo A lo suyo Vale, hay que buscar lo que sea, ¿no? A ver... A ver, listo... Vale, ahí abajo algo, ¿no? Ah, vale Vale, ahí abajo... Vale, ahí abajo... ¡Suscríbete al canal! 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 Pero ahora hace gracia lo que pasa es que no se hace nada que te digo Es automático lo de los bestias, no tengo que hacer nada yo Salamandra cristalizada, muy bien Un besiquín, un besito, muy bien Sabio de lumen y bruja de umbra, medirán sus fuerzas en un pulso de poder El rayo resultante la prueba a cometer Si caminar sobre el agua es tu deseo, pongo prueba tu entereza Y esquiva el rayo en un espacio no más ancho con pelo A ver, que te gozas Pero me voy a ahogar, ¿no? ¿Cómo va el tema este? A ver si puedo subir Será equivándolo mejor ¿Qué tengo que hacer? De esto no me acuerdo nada Si la cámara Es muy loca la cámara A ver si puedo Oler el rollo ese Pero espérate No me acuerdo como era esto La cámara está mal puesta Leche Ay Vale, 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 me acabo de entrar Vale, vale, vale Joder Me acabo de entrar Leche, es que estaba yo encabezonado con la cámara ¡HAS! ¡HAS! JUICJECTICAL ¡HAS! FHE UFF ¡WOW! FUF 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 ¿Qué va a ver? O sea, el juego da la sensación de que es corto y que se va a repetir. La jugabilidad se repite, pero el juego es muy largo, ¿eh? El punto es... Algunos lugares en este mundo son más cerca del paradiso o inferno. El rato de una ciudad que tú y yo vive en es cerca de ambos. Pero los bigridios, tienen una especie de aire para ellos. Están más cerca del paradiso que nadie debería ser. Y esa mierda me equivocó. Ah, ya, ya está abriendo la tienda. Ah, ya, ya está abriendo la tienda. Ha, estoy empezando a ver por qué Enzo está tan orgullo de ti. Real cute. Pero vamos a hacer una cosa direta. Tus luchas son tus solo. Solo estoy aquí para mirar mi herramienta en acción. Así que no tengas alguna idea bonita sobre venir a mí para ayuda. No, tú lo dices. No estoy en la parte más interesada en el hecho de que hiciste estos chicos. Si llegas a mi camino, voy a... ¿Cómo lo dicen los americanos? Oh, sí. ¡Bústale una capa en tu mierda! ¡Vale, baby! ¡Vale! Bueno, pero se supone que no va a haber toda la tienda, ¿no? De todas maneras poco podemos comprar, bien, 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 bien. Vamos a ver que podemos, que muestran yo nos dan. Esto es lo que me da un poco de curar Que muchas veces no te lo puedes saltar Este símbolo solo aparece en los objetos que más molan de mi tienda Si no estás seguro de qué pillarte busca una cara mía Muy bien, a ver Arma No tenemos nada, ¿no? Todavía no hemos desbloqueado nada ¿Esto qué es? Amor de ser gay No sé lo que es Luz de Serena 10.000 No, 100.000 Madre mía No puedo comprar nada Todavía A ver, objetos Ojetoides Chupa chups Vamos a pillar, ¿no? Por si nos pegan palizón No vamos a comprar nada por ahora Técnicas Esquiva aérea Si hombre, eso sí ¿Cuánto vale? 10.000 10.000 Pues eso se lo compramos Y tacón mortal 20.000 Ya no podemos comprar más nada A ver que hay más tesoro de rodillo Nada Nada Venga, más a mí Fuera Fuera Oye, muy bien Las latas se parecen a los que se usan en el sellón mágico Vale, vale Parece la puerta de una estación Pero está bien cerrada A lo mejor es por algún tipo de sistema de alarma La señal electrónica sobre la puerta no pega nada como al viejo edificio de piedra en el que la han colocado Debe de tratarse de unas antiguas ruinas remodeladas para crear una estación La llamó muy bien Estupendo A ver Por ahí vamos entre nosotros Aquí está escrita la historia de la estación Parece que antes era un viejo templo Venga, vamos a seguir leyendo el rollo este Existen en la ciudad de Vigrid multitud de obras realizadas por dos clanes La bruja de Umbra y los sabios de Lumen Todas expresan una dualidad entre el sol y la luna Prueba de su visión del universo La bruja que representan a la luna y los sabios paladinas del sol Han dejado su impronta de un modo u otro en la piel de la ciudad Una de estas obras está compuesta por un par de estatuas talladas en un cristal de extraordinaria calidad Conocido como cristal de Beltestón Y representa a una bruja y un sabio Las estatuas parecen tener una significación especial, será un significado Según ciertos documentos antiguos Las estatuas fueron creadas para asistir en la destrucción del arte de la guardia del tiempo Una habilidad que solo los dos clanes dominaron Que les permitían ocultar cosas al público de necesitar La ciudad detazada por las cazas de bruja Ha visto la destrucción o desfiguración de muchas estatuas Que las representan Ni siquiera estas hermosas estatuas de cristal pudieron escapar a tal calamidad Muy bien, muy bonito, muy precioso Muy bien, ya lo hemos enterado El clan de los sabios Hay que cargarse todos los floreros Florirofobia Macetofobia Que no quede ninguno Como los Pokémon Conchiquelos todos Habrá una tumba Cuando te dicen esas cosas es porque habrá una tumba De alguna bruja Es de una, de una No hay Niño Niña Hay algo por aquí No hay nada Vale Claro, es que estoy pensando Digo, claro, es que Payonita Es de Siga El primer juego por lo menos Fue producido por Siga Pues se han puesto la música del Oturrum Bueno, no es que sea de Siga Es que lo produjo Siga No, no es que sea de Siga Ahora No, no es que sea de Siga 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 Es un bicho que no tiene mucho sentido Para jugador Pero no No te voy a acostumbrar No, no es que sea de Siga Vale, a toque. Pero bien, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que podemos coger el arma este, enorme No Sí, ¿no? Ahora sí, o sea, es más pequeñita, pero bueno Hay algo más por aquí, se me ha olvidado algo por aquí ¿Qué ponían? ¿Ponía ahí? Ponía algo, ¿no? Ah, para lanzarla Qué chula esta arma Tras marchas militares Un disco de oro que contiene las voces cristalizadas de Los Ángeles en la superficie Aparece una especie de silueta Muy bien, oye Este arma mola, ¿eh? A ver si puedo destrozar algo y abrir algún camino Casi encontrábamos las tumbas de las brujas, pero... ¿Dónde es por aquí? ¿Para qué? Corazón brujo partido Un trozo de corazón brujo Si consigues cuatro de estas trozas Aumentará tu capacidad vital Vale, de vitalidad Va la arcade, va para jugar al juego ese y nos vemos Vamos a seguir investigando, volviendo las cosas guays A ver, te parece que se puede escalar, ¿no? No, por ahí ya no podemos ir Y aquel lado, no hay por este lado Vale, no hay nada ¿Por qué no hay nada? Ah, pues sí, ahí hay... Una copa de anillados a Mickey Solo le habrán cambiado la segunda parte Hay algo por aquí, no hay nada Por aquí tampoco hay nada No hay nada Me he cargado a todo, ¿eh? Platino puro Pero no me he enterado de la mitad de las cosas que he hecho Salido el héroe de castigado Ay, he perdido el arma No, hombre, cógelo Ya no puede usar, se ha gastado Se ha gastado Se ha gastado el arma angelical del jefe Hay algo por aquí En la cámara te vuelves loco A ver, voy a mirar un momento A ver si en la escena de cámara Si hay algo automático Automático Es que es para manejarla, no se puede poner automática No, hombre, yo no he tocado ahí nada Así que no sé qué voy a configurar Así que no sé qué voy a configurar A veces tienes que ir despacito Ah, pues para que no marearte No está que nada, prima No está que nada, prima No está que nada, prima Ah, que está recordando Vale, ahí ya o Sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 no se puede asignar vale esto no se puede usar hasta que no y 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